Pero yo creo que lo que decía la semana anterior, en Guapeles también jugué un poco más de atrás y así que hay que tratar de ayudar al equipo de donde sea, si es por el lado, jugando por el lado lo haré y si es detrás también no hay ningún problema. Randa, ¿cómo se sintió el social? Brasileño, con Neto, en la primera parte. Bien, yo siento que hicimos una primera parte aceptable, lamentablemente la bola muerta hoy nos juega otra vez una mala pasada porque contra Santos recibimos dos goles de balón muerto, así que si queremos ganar, como lo dije antes, tenemos que mejorar muchos detalles. Randa, ¿usted técnico de la selección le habló algo de hacer pretemporada para tenerlo más recuperado en algún momento? ¿Usted ha sido de los hombres regulares en selección? No, no, de momento no, de momento, como lo dije anteriormente, estoy en cartaginés y si en algún momento se vuelve a dar el tema de la selección, ansioso como siempre, con todas las ganas que se dé el caso.